Este viernes la Organización de las Naciones Unidas fijó su posición frente a la recomendación de algunos países latinoamericanos afectados por el virus Zika que insta a evitar embarazos. El organismo cree que se está ignorando la realidad de las féminas en estas regiones. Destacaron que en muchos de estos lugares es común que mujeres y niñas sean víctimas de violencia sexual, por lo que exigieron que se le brinde información, apoyo y servicios necesarios para que ellas decidan si es el momento oportuno para concebir un hijo. En esta lista se incluye la anticoncepción, incluida la de emergencia, servicios de atención materna y de aborto seguro de acuerdo a la ley, precisó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Sheikh Jarrah Al-Hussein. Al-Hussein puntualizó que hay casos en que las mujeres y niñas simplemente no tienen el control de cuándo quedar embarazadas por el entorno en el que viven, por lo que sentenció que esta medida es inapropiada. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.